Hey, muy buena gente, soy M7, estamos aquí en Dark Souls, estamos donde lo... bueno, a ver, les comento, llevo 50 minutos intentando pasar al jefe de este lugar, el cual ni siquiera se ha visto, porque no estaba grabando esos 50 minutos, estaba hablando solo. Así que, bueno, ahora me toca... es que ni siquiera sé que se grabó uno, bueno, se grabó el capítulo anterior y cuando volví... bueno, ya esto todo ha desaparecido porque básicamente he muerto muchísimas veces, estoy cansado ya de hacerlo todo. Así que... bueno, nada. Se vio perfectamente cuando compré el anillo, cuando subí de peso, cuando le bajé el peso y ahora puedo usar el escudo y la espada con tranquilidad, de hecho hasta puedo llevar otra. Si no, todo eso se habrá visto, es que no me acuerdo en qué capítulo lo hice, ese problema de grabar dos seguidos. Bueno, por cualquier duda, te lo sumo aquí un poquitico. Y solo te vienen tres, para que no tengas que enfrentarte a cinco. So tryhard, man, so tryhard. Estoy muerto. No sé cómo, pero he sido una buena. Vale, y a estos, pues ya cuando te enfrentas a esos tres, a este le llegas así, de frente, le cancelas todo ataque y ya está muerto. A este, pues igual, pero como ya no tienes suficiente stamina, te corres un poquito y le das después. Ya. Es que lo he hecho como 50.000 veces, lo siento, gente. Es que, de verdad, ya estoy con dolor de cabeza. Porque he muerto no sé cuántas veces. Bueno, lástima que se haya perdido todo eso. Y de hecho, la reacción al ver al boss. También está este camino. Que es básicamente lo mismo que... Es que yo no sé ni qué grave. Implementamos al boss y ya está. El problema es que he perdido muchísimo de vídeo. Y ahora se lo llevo 10 minutos y ya he llegado aquí. Pero bueno. A ver si lo mato. Ya se ha perdido la reacción al ver que son tres hijos de puta. Y bueno, todo. Cosas que pasan. Esto es normal en la vida de un youtuber, ¿vale? En algún momento pasa que tú no grabas. Que no le das al botón de grabar y te quedas hablando solo. Y te pierdes un montón de cosas. Oh, mierda. No tenía nada de stamina. Ojo, que es un doble. Dos ataques. Ojo, que rodar... Gasta menos stamina que el escudo. Pero... Me da miedo caerme. Y además... Que pega doble. Vale. Oh. Qué bien. Tengo un momento para curarme. Puedo creer que lo haya logrado. ¿Me pegó? ¿Qué? ¿Cómo me pegó? Y bueno, pues... Tenemos aquí al boss Sentinela de las Ruinas. Esto es Jaim. ¡Oh, mierda! Bueno, necesito esquivar esto. Para curarme. No, 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 no. Ese no, ese no. Uno... Uno que digas tú... Madre mía, se va a quedar quieto como 5 horas. Ese mismo. ¡No! Vale. Ya casi lo mataba. He bajado el escudo... Un segundo antes de que acabe el ataque. Y me ha dado. Y me ha dado. Y me ha dado. Pero este juego es... La cosa más asquerosa del mundo. Y esto no lo voy a cortar porque si no, no me queda capítulo casi. Porque básicamente acabo de empezar a grabar. Dios, qué asco eso de... No, en serio, me flipa muchísimo. Aparte lo enojado que estoy ya de morir tantas veces. Ahora se ha perdido un capítulo, se ha perdido la reacción, se ha perdido pues todo. Ya está, hombre. Ya está. Y llegaba, creí yo, como una hora de grabación. Que obviamente iba a cortar y tal. Pero pues ahora tengo que cortar una mierda. Pero se ha perdido un montón de cosas. Pero un montón. Es que yo no sé ni lo que digo. Bueno, superemos ya digo cosas que pasan. Si tú eres youtuber, sé que te ha pasado, te pasará. Videos que se han perdido y nunca volviste a grabar por eso. Yo es que esto es una serie y tengo que pasarme. Me muero, me muero, me muero, me muero. He muerto y he perdido 5.000 almas. De hecho, eso es algo que digo muchísimo en eso que no se grabó. No sé cuántas almas he perdido, la verdad. No sé cuántas almas he perdido porque he muerto muchísimo. Pero muchísimo. De hecho... Ay, odio este juego. Me tiene muy aburrido. De hecho, no quería... Cogeré la asfigie porque me da miedo a morir y al final he muerto por tryhard. Quiero ver una cosa. ¿Qué es esto? En el nivel de pecado, la verdad de los pecadores se quedan corregidos y pueden ser castigados. De juramento actúan. No sé qué coño es. Aquí no se puede ver. Jurado que se podía ver cuántas veces había muerto, pero no. Eso solo se ve en la lápida de Solae. Bueno, entonces... Ya lo veremos cuando vuelva, a ver si mata al boss. Yo creo que ya he muerto más de unas 200 veces o algo así. Es que odio los bosses con esas putas... armas gigantes. Porque... Pues tú... Mira eso. O sea... Es más fácil jugar con el escudo porque tú por más que ruedes no vas a esquivar eso. Vale, porque tú por más que ruedes no vas a esquivarle esas cosas. Ok, ataca. Perfecto. Hasta cáete, mejor. El vuelve a subir, tranquilos. No me ha pasado. De hecho, me caí yo. Y ahí sí, te tienes que enfrentar al de abajo y te viene otro. Y bueno, te enfrentas a los seres de la misma vez. Cosa que no quieres hacer en tu puta vida. Vale. Estoy muerto. No. Voy a hacer ese ataque y me puedo curar. No, pero es que es eso. Yo dependo de que haga ciertas cosas. Una, otra vez. ¿Ves? Es que no hay forma de esquivarte eso. No hay forma. Porque te da un giro de 380 grados. No, 60. ¡Oh, mierda! Mira, estoy muerto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo que digo. Ahora necesito caerle un hueco para curarme. Vale, ahí está el ataque. Ese es el ataque con el que bajé el escudo un segundo. Y por eso no le gané. Un segundo. Mira, porque ¡pum! Ahí te da. ¿Vale? Ok. Si nada extraño pasa. Como que yo haga una estupidez. Ya está muerto. Ah, mejor cayó. Sube, venga. Lo que pasa es que me queda un frasco para dos poses más. ¿Esto me da las almas? No, son 3. ¿Ahora debería subir este? Ah, qué bien. Es que no quiero enfrentarme a dos. Ni siquiera. Sube, anda. Ven, hijo puta. Sube. No, 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 no. No me pueden subir dos aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Es que he visto que el otro se está acercando. ¡No! Me bajo. O sea, ¡una polla! Ay, no jodas. Sabía yo que la vida en Dark Souls no es tan fácil como decir... No, me quedo aquí, tranquilo. ¿Y eso qué fue? Vale, tampoco tenemos que andar con el escudo todo el lato en alto porque eso tampoco sirve para nada. La mecánica es fácil. No me puedo curar ni una sola vez más, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues tengo una gema radiante, pero... Vamos, que dale pa' pija. ¡Muévete! ¡Oh, se golpe! ¿Cómo se nota que quería pegarme? Vale, el ataque de siempre. Uf, quitó toda la defensa. Queda toda la destamina. Creo que sería mejor esquivarlo. Ok. El mismo ataque de siempre. Eh, no. ¡Ojo! Este va a ser otra maricada. Creo que puedo alcanzarle a dar otro golpe. Bien. ¡Ojo! Uf, que me da un miedo esas armas tan putamente largas. ¿Sigue? Es que mira eso, las tienen re largas. Son... Es que aparte que ellos son gigantes. ¡Oh, no! ¡Me jodió! ¡No! ¡Me jodió! ¡Oh! ¿Por qué, putas, bajó el escudo? Tenlo en alto siempre. Tenlo en alto. Lloro. 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 Tiene 65 gigas y yo hablando como 10 minutos. Imposible que me haya llenado el disco. Sí, mis armas están abajo. Pueden ir a que le den por el culo. Así de claro. O sea, quien quiera que las coja. Relajate, hombre. Es que le quito 100. Ahora me vengo de cuenta. Entonces, ¿cuánto tendrán de vida? ¿Cuánto tendrán de vida? Pues habrá que matar, hacer lo que más pueda contra este. Sí, sube rápido y yo cuando vengan los dos me bajo. Así de simple. Sube, anda. Yo sé que quieres. Se te nota al hablarme. Vale, ya viene el otro. Así que he pegado los golpes. Pierdo la mitad de la vida. ¿En serio? ¿En serio? Pues prefiero bajar. Y comerme un fresco de estos. Puta mierda. ¿Por qué son tan grandes? ¡Puta madre! Eso no es esquiva así ni de coña. ¿Cómo se me ocurre a mí hacer eso? No sé, tengo los cuatro frascos. Antes todavía chocó en solo uno. Ah, eso golpea. Claro que sí. Si no estás en el otro puto lado de la sala, eso te pega. No, igual y también. Quita, hombre, quita. Es que lo sabía. Si no lo veo, algo está haciendo. Estoy perdiendo los frescos muy rápido. No les he quitado nada de vida. Eso no me ha pegado. No sé por qué putas. Es muy difícil esquivar a dos. Sobre todo porque la cámara no me muestra esos dos. Yo no sé qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro. Lo único que tengo que saber. O sea, lo único que sé es que tengo que tener el escudo siempre en alto. Pero vamos, siempre. Ahí viene. Ay, no. Ay, no. ¿Por qué no me dices que vas a hacer eso? Dios, hijo de puta. ¿Te imaginas dónde hicieron eso en el tercer piso? En el tercer piso. Uh, eso me pudo haber matado. Ya, ya, ya. Relájate un mes. Creo que estoy muerto. No. No. Le grabamos la milagra. Vale, eso es un doble ataque. Y este marica saltó. O sea, le pego a este. ¿Dónde está el otro? De al lado. Bien. Otra vez. Esquiva eso. No lo esquivas. Bien, perfecto. Bravo. Grandioso. Doble ataque. ¿Qué te vas a hacer? Ok, ya nos van a robar. Eso esquiva de un solo escudo. No, 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 no. Sí se paren. No hagan eso. No, señor. ¿Qué te vas a hacer? Tío. ¿Lo mismo? Vale. Hazlo. ¿Van a hacer solo eso ahora? Mmm. Bueno. No la vamos a liar ahora, ¿vale? No la vamos a liar ahora. Vamos a jugar tranquilos. Como estoy jugando. La he liado. La he liado porque ahora solo estoy a un golpe. Creo que ese marica va a saltar. Este. No está que no mal. Va a saltar de nuevo. Es que me resulte un poquito. Uh. Es que es un salto gigante. Menos mal porque en el otro no alcanzaba a levantar el escudo. Y hubiera muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el dual wield se pasa a esto? Vale. Es que lo mato ya. Y ahora se lo queda uno. Que no lo veo. ¡No! Puta mierda. Me quito el apuntador. El mal parido por morir. Y... Por morir me quito el apuntador y aunque tuviera el escudo. Pues estaba a espaldas. Es que hijo de la gran... Dije que... Dije que por lo de que apenas empecé a grabar y tal. Iba a tener más tiempo para grabar más allá del boss. ¡Una polla! O sea, yo paso este boss. Y... Ya está. Me pido a dormir porque... Estoy hasta la polla ya de... De este juego. Llevo como... Tres horas grabando. Ese es el problema de jugar esto. A mí, por ejemplo, me cuesta... Muchísimo... Pasarme... Eh... Hacer algo. Y por eso me toca jugarlo muchísimo tiempo. Y me he quedado sin estamina. Y me he quedado sin estamina. ¿En serio qué? No puedo creer. ¡Ajua puta! Apunta por favor. Apunta. Es lo más básico porque así el escudo... Sí te cubre. Ya vimos que... Ay no. Realmente me voy a acordar. ¡Qué puto asco! Un boss que ya estaba ganado. ¿Se pierde de esa manera? Es que... Bueno, esas son de las... De las cosas que le dan vida... La... La que hace mágico este juego, ¿no? Cosas como eso. No, no, no. No me voy a descargarse nunca. ¿Dónde está? ¡Puta! Lo he visto. Lo he visto saltar pero ya no he tenido tiempo. Me muero. Ya. Me rindo. Me aburrí. Mil cuatrocientos cuarenta. No tengo un culo de alma. No tengo un culo de alma. Pues de nuevo, venga. Eh... ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. La destreza ya me quedó corta, eh. Necesito... Voy a subirle... No, necesito una agilidad. Porque la barra... Ya se está gastando bastante rápido otra vez. ¿Ves? No se le falta que me tire. No se le falta. Yo es que le puedo meter un golpe o algo así antes de que... Venga el otro. Es que es muy lento para subir, el hijo de puta. Muy, muy lento. Voy a pegar estos dos golpes... Estos tres golpes y me voy. Me he esquivado. Vamos a pegar ambos. Estos deberían quedarse quietos un segundo. Teoría. ¿Dónde está el otro? Uy, marica. No me comí la de esas, ¿sabes? No me queda ni el pegado. ¡Salta! No alcancé a levantar. Es bastante lento el escudo. O sea, levantar el escudo. Voy a saltar. Menos mal está haciendo el largo porque yo... Donde haga el corto... No alcanzo. No alcanzo a defenderme. Uy, le he metido doble. ¿Me ha arriesgado ahí? Pero bien. Ojo, pues... Ojito. ¿Por qué me lo he comido? Este suelta... Y a este le pego. Dale. ¿Dónde está? ¡Ay, marica! Ah, no. Ok, voy a saltar de otro. Dentro de tiempo. ¡Eh, deja de saltar ya! Vale, este no me pegó. ¡Bravo! Uy, menos mal. No me jodas. No lo vi. ¡No lo vi! ¡No lo vi! Ahora... Ahora... Otra vez que a mí no... Eh, ¿eso qué? Y vuelve, ¿no? Va a volver. ¿Dónde está? Tú, 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 tú... Tú, 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 tú vas a... Bueno, esto. Ya, perfecto. Con eso ya me dejan curar. ¿Este dentro ya perdió el escudo? Sí. ¿Le pego más o algo? ¿No? No. No, me pego lo mismo así. Eso de que se separen así no me gusta nada. Sobre todo darle la espalda al otro. Vale, no, sí me defino. Vale, nos quedó eso. Este otro. Estás pegando a ambos, eh. A mí yo sí pegando a ambos. Creo que otro ataque. Vale. Bah, si es que lo he visto. No, pero no puedo. Apunté mal. Quería pegarle al de lado. Ojo. Ojo. ¿Tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Mismo. Pero tú me quedas hablando. Eh, eh. Ojo, ojo, ojo. No tengo defensa. Estamina. O sea, energía. Voy a tirar también. Me han dejado vendido. Eh, eh. Ruedan ambos. ¡Nooo! ¡Nooo! Bien, 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 bien. ¿No puedo dar un solo frasco? Eh, en punto, coño. Pero yo no digo que sea difícil, ¿vale? Lo que pasa es que... El enfrentarme a dos... Eso es algo tan ridículo. Y sobre todo más ridículo cuando... No tengo nada de daño. No, ya. Yo te subí el otro. No, sí, te subí el otro. Vamos, rápido, 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 rápido. ¿Dónde, dónde morí? Dale, coño. Fin de tema. Hostia, ¿de ya? Yo creo que el juego sí que... También... Vamos a robar. Eso sí que se ve muy óbvio. Está bastante calculado eso. Y si es que uno quiere acabarlo más rápido... Y entonces se pone... A traejardear. Podríamos llamarlo así. A pegar más de la cuenta. Porque la verdad lo normal es jugar al seguro. Pegar un solo golpe. ¿Ves? Por ejemplo ahí. He pegado dos. No me he dado cuenta de que estoy a robar. No, ya fui muy lento. Ojo, 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 ojo. Es que ves eso. ¿Cuánto qué vas a hacer? Lo mismo. ¡Uh! Ese me pudo haber matado. Nunca pensé que lo harían a la misma vez. O eso. Todo eso me pudo haber matado. Sí, sí, tengo que usarlo para sobrevivir a un golpe. Porque si no... Quiero meterle a dos. Al final se le metí uno. Voy a soltar. Te he metido tres golpes. Pero no aguanto ese giro. Lo bueno es que solo... Me tumbaron la defensa. Me aguantó el giro. Quita, 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 quita. Ojo. Este marica... ¡Uah! Muere. Muere. Y tú, 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 tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me voy a confiar en una polla porque, vamos, puedo cagarla en cualquier momento. Que lo más básico... O sea, lo más normal es que lo haga. Que la cague, sí. Si puede jugar a lo seguro... Todo el rato. A ver si le ha cagado. Puedo andar viendo maricadas. Puedo andar pegando dos golpes. No se me rompa, coño. No quiero que se me rompa, pero pues... Tendré que matarlo. Ese también me está cagando un montón. La de la habilidad del arma. Me muero, me muero, me muero, me muero. ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué simplemente no me...? Se van a comer mierda todas. Vale. No, y el problema no está... En... Bueno, no puedo creer que lo voy a alcanzar a levantar. ¿En cuántas veces muero? Ni nada de eso, ¿no? El problema está... En el hecho de que... No, 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 tío, no. A los tres. A la vez, además. A los tres a la vez, además. Pues ya, eh... Aquí he palmado un... No puedo decir desde ya que aquí palmo. Oh, no, sí, sí, sí. Están los tres aquí. Ya lo he visto bajar. Ahí está. No, hombre. Contra los tres no puedo ni de coña. O sea... No, no. ¿Por qué mejor no nos ahorramos el juego? Y... Si no puedo contra dos, voy a poder contra tres. Ah. Vamos a decir lo que mato en esta situación. Cago en la risa. Es que en esta situación no hay ni cuándo curarse. Ni siquiera sé cuál es el... Ah, es este, mira. Ese nunca ha girado porque nunca hemos estado abajo. Ah, mira. Los tres giran. Y... No me pude defender de uno. Soy muerto. Es que, hombre. Contra los tres... Tampoco. La verdad es que esto no te pregunta, no sé, como en God of War. Que cuando mueres muchísimo... Entonces dice... Cambias la dificultad fácil porque esto no tiene dificultad para... Simplemente dificultad Tarsals y ya. Ya está. Ok, mira. Yo casi no tengo vida ni para aguantar un golpe de ellos. Y si no aguanto ni siquiera un golpe, pues difícil va a ser, ¿eh? De hecho, si no lo gano en esta oportunidad, voy a irme a dormir. Y pues como se está cortando todo el tiempo, pues lo corto y mañana agrego... La parte en que lo paso. Porque paso ya de esto. En serio que sí. ¡Muero! ¡Muero! Ok. Me voy a morir. I get it. Me voy a morir. Ahí está. Ah, ok. Creo que espero mantener... Ese ataque tan estúpido... Me hizo morir. Es que le di como cinco veces. No te había hecho esto sin recibir daño, pero ahora... No puedo. Me van en las orejas del puto... No, 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 todavía no. Todavía no da para matarlo. Ahora sí. Este golpe lo mata. Vamos a usar esto. Esto. No muero ya mismo Claro que puede pasar No muero ya mismo Eh, 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 eh ¿Cómo he bajado tan rápido, hijoputa? Vale, sí, después casi 74 más Está muy bien Hombre, cualquier ventaja está bien, ¿no? Es que he tenido que hacerla, tío Si no, no nos mata ni a patada, ni a bala Ojo, lo he visto No sé qué va a hacer el otro No se ataca tan gay Vale, mismo ¡No! Uh, menos mal el grande Oh, mierda, me dejó vendido Ok, ahora tengo que aguantar esos dos ataques Que sea que me vayan a hacer y... Vale, y tomar algo ¡No! ¡Uh! ¡No me jodas! ¿Cómo putas? He sido tan de buenas Estaba muerto, tío Estaba muerto Me ha muerto ¿Qué, qué, qué, qué tú? ¿Cuándo me pasa este juego? Bueno Me ha pegado por fin Me ha salido Ok, otra vez Estoy casi muerto ¡Oh! Los reflejos ¡Ay, marica! No, no tengo más Lo peor es que he hecho la animación del tarro guasa Ok Ok Relax 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 Esto todavía Se puede Hombre, se ha podido siempre Lo que pasa es que Uno mancazo Vale No puedo ¡Berrrrrr! ¡Ga! Otra vez un ga ¡Ey! ¡Oja, tengo que ser algo, ¿eh? ¡Mmm! He pegado otro golpe Vale, vale Relax Relax, relax, hombre No tengo tiempo ya No tengo stamina para esquivarlos así de seguidito Vale, pero a ti Dos ¿Por qué se puede? No lo puedo permitir ¡Ay, mierda! Déjame verte, coño No puedo operar a alguien porque Es que mira Se alejan los hijos de puta Vale Venga, solo quedas tú No me puedes matar O sea No me puedes matar Que no Que no Que no Dice Dice el Que no te puedo matar Que no te puedo matar Vamos ¿Ves la vida que me queda? Con eso te mato Un té muy listo Y con eso te mato ¡Oh, mierda! ¡Muere, hijoputa! En serio En serio Esto es mejor que un polvo ¡Eh, Dios mío! Ya está Lo he logrado Lo he logrado Lo he logrado Lo he logrado Y aquí Aquí mismo lo dejo No toco más Espero que os haya gustado Dale like Y nos vemos en el próximo video Soy M7 Hasta la próxima ¡Oh, jueputa! ¡Muere! Adiós, man Bye, bye Donde se pierda Es si no se guarde ¡Ja! Me muero ¿Sabes? Me muero